Muy buenos días, muy buenas tardes, miren aquí está el becerrito que era de las manitas, mirenlo Ahí está, miren, querían que se los mostrara, aquí se los muestro, miren qué bonito está Mírenlo, ahí se ve su manita, miren, se dan cuenta todavía que ella todavía la tiene un poquito así Pero ya, ya nada le molesta, miren, ahí está, ya camina mejor Y todo, mirenlo, más que su mami se enoja, mirenlo Estoy grabándolo nada más, miren, para que vean que si este, ya mejoró, miren Ahí están, miren, ya camina bien, ya está todo bien, sale, vamos a mostrarles el otro que acaba de nacer Y este es el otro que nació, que les acabo de mostrar en el video, en el otro video Este es otro, no vayan a pensar que es el mismo, este es otro, ya subí el video de su mamá, es diferente Bueno, casi todas se aparecen, miren, ahí está la de aquel y miren la cabeza, casi es la misma Porque son, son de la misma genética, pero veanlo, ya también ya está mejorando No le voy a hacer nada, hombre, nomás estoy platicando con él, es que se enoja su mami, miren Ahí está, miren, este es otro, otro embrioncito También ya mejoró, estaba peor, ahorita el video que le subí hace poquito Ese es el, es de este, es el mismo becerrito Pero ya está mejorando, miren, ya, ya camina Y ya todo, pero todavía está así Entonces sí están mejorando, ok Para que los vayan viendo que sí, sí están mejorando Miren, allí está el, el otro becerrito Ahí está, miren, todavía está con su manita, todavía la ven Pero ya, ya camina mucho mejor Ok, pues bueno, voy a seguirles mostrando ahorita las otras princesas Voy a dar una vuelta a los becerritos, que todos estén bien Para, para mostrarles, ¿sale? Ahí estamos Bueno, es que me mostraron que les mostrará los hijos de Escandaloso Aquí está una de ellas Esta es hija de Escandaloso Miren, muy bonita, muy guapa, todavía no se desteta Pero ahí está, miren, una hermosa hija de Escandaloso Ahorita les muestro los becerritos Bueno, pues ahorita aquí les estaba mostrando Ya les he mostrado aquí cuando están comiendo Ya están desayunando, miren, ahí están todos desayunando Ya nos falta recoger esto Pero ahí están, miren, todas están desayunando Ahorita vamos a ver los becerritos Que es lo que venimos a ver ahorita Miren, este jerforcito Guapísimo Miren, ahí está Todas guapísimas Hermosas becerras La verdad, ahorita les voy a mostrar a un hijo de Escandaloso Miren, aquí están Guapísimas Este es un embrioncito Una embrioncita Guapísima esa becerra Miren, muy vivita Muy hermosa Ahí están unas tan delgaditas Que a veces les da diarrea Y bueno, sí se, sí se, sí tardan en componerse Aquí están, bueno, les estaba mostrando esto Para que vean que están comiendo Todas aquí Están comiendo, miren Tortolitas Hay aquí, come de todo Pichones, todo el rollo Pichones no, nomás tórtolas Unas que dicen torcasitas Todo ese rollo De hecho aquí, antes se morían en los bebederos Porque estaban bajos Entonces se morían muchos pajaritos En el, amanecían hodos en los bebederos de los animales Entonces lo que hicimos aquí Fue subir el nivel del agua A que puedan tomar agua todos los pajaritos Todos los, todo tipo de animales tomen agua Entonces ahí ya están a un Dos centímetros de Del De arriba del Del bebedero Entonces ya pueden tomar Pueden agacharse Echarse un bañito Si quieren Yo sé que es Es esto Pero se les lava a seguir los bebederos Entonces Pues ahí es donde toman agua Estos pequeños pajaritos Porque pues si se morían muchos Entonces Por bajar a tomar agua Se caían Ya no salían Entonces ahí se ahogaban Entonces la idea fue de subir el nivel de agua Para que pudieran tomar agua Cuando ellos quisieran Entonces la idea Hay bebederos Allí Miren este Ejemplarcito También ya se los había mencionado Ahí está Guapísimo becerrito Un hermoso ejemplar Vamos a seguir Miren allá va la A la blanquita Van a tomar agua O sea el agua Los bebederos están hasta allá Hasta el fondo Miren Todo lo que es el comedero Todo lo que es el corral Se van a tomar agua Entonces les sirve como para hacer ejercicio Aquí están las otras princesitos Miren Hola hermosos ¿Cómo están chiquitos hermosos? Mirenlos Ahí están No me temen Hola hermosito chulo precioso ¿Cómo está usted? Mirenlo Ahí está Lo que me deja acercar ¿Cómo estás hermoso? ¿Cómo estás chiquito hermoso? Nomás que como que lo veo agitadito No sé Dejen ver Por eso es la idea de venirlos a ver Miren se ve como que está su respiración Un poquito media elevada Entonces ahorita voy a reportárselo al doc Para que lo venga a ver Ahí está Esta es la idea de andar checando los animales Aquí todos los ejemplarcitos Todos los ejemplares grandes Más que nada Y miren este Qué bonito está Ahí está su mami Y ahí está Miren ¿Cómo nació? Su carita blanca Nada más el puro frente De su carita blanca Miren guapísimo Y ahí están todas las princesas Miren Ahí están Bueno ya ahorita Ya sacamos el este Pero bueno No, no, no Este Está feo el piso Pero no tan feo Miren porque ya los limpiamos La idea es que no estén Tan en el odazar Pero bueno Los ejemplares a las princesas No se pueden tener Tan limpias Pero hacer lo posible Para que se mantengan limpias Porque Nunca se mantienen limpias Miren aquí está este Aquí está otro Aquí vamos a ver uno Que se ve medio infladito Miren Aquí está Miren Si está como infladito Pero no Miren ahí se ve Pero no, no, no No creo Pero si sería bueno Que darle una checadita Miren ahí se ve Si, si está infladito Miren El lado izquierdo Miren Entonces la idea De andar checando Los becerritos Porque los becerritos Se van de volada Entonces la idea Es andarlos Checando diario Diario en las mañanas Miren Aquí está otro hijo de Ah no Este es del De terror Este es de terror Un bonito ejemplar También Dejen levantarlo Parece amigo Parece Parece Párate Parece Parece Órale Vámonos Ahí está Paradito Ahí está Miren Guapísimo Este gran ejemplar Vamos a Vamos a A llevarlos Ahorita aquí Miren Hijo de terror Ahí están Bueno Eso es lo que les quería mostrar A los becerritos pequeños Aquí que todos estén bien Que nada Nada esté mal Miren Allí está Entonces ahorita Vamos a Vamos a ver todo Todo esto Miren Allí están todos bien Como ya todo está bien Entonces vamos a seguir Con los demás Ahí están Están comiendo Otro rojito Otro becerrito Aquí que este sí Es un gran ejemplar Este sí Muy bonito Miren Hijo de escandaloso Este sí Más está comiendo Ahí está Miren Vamos a alejarnos un poquitín Más para que lo vean Miren Guapísimo Ahí están los que querían ver A los hijos de escandaloso Dejen pasar por aquí No vayan a patear Ahí están Miren Guapísimos Otro gran ejemplar Miren También es un este Es un este Un embrión Miren Guapísimos ejemplares Un becerrito Ah no es becerrito Miren Ahí está Con la luz del sol Miren Qué bonita se ve Ahí están otros Miren La idea es que aquí están Porque les da diarrea Y todo ese rollo Entonces hay que andarlos Observando todo el día En la tarde Cuando me voy Les doy una checadita Que todo esté bien Para que No vaya a pasar nada Aquí está otro becerrito Vamos a verlo Miren Ahí está esta becerrita Guapísima Una Hereford También miren Qué guapa está La verdad No más Acá están otras Miren aquí Pues bueno Aquí es donde se encharcaba el agua Pero miren Ahí está una diarrea De un becerro Si se dan cuenta Entonces lo que ando checando Ahorita Que todo esté bien Que nada Nada esté mal Porque Los becerritos Sí son Son muy delicados Y la verdad Pues sí Sí les andamos Checando todo el tiempo Y siempre Hay que este Aquí está otro Párate chiquito Órale Órale Ahí está Ya se paró Ahí está Miren Entonces la idea aquí Es andarlos checando Todo el tiempo Diario hago esto Diario lo hago Miren aquí está Este comiendo Ahí está Con su mami Ahí está Salve Pues bueno Esto es lo que quería mostrarles Aquí de De cómo comen Los Los ejemplarcitos Este becerrito No sé También como que se ve Un poquito agitadito Ahorita que venga el doc Se los voy a reportar Ahorita voy a tomarles foto Y se los mando Para que los vea Vale Entonces es la idea De De estar aquí Checar todo el tiempo No nos toma tiempo Andar checando los ejemplares Cuando mucho Pues no sé Media hora Darles una vuelta Y ya Para que no tengan Pérdidas de ejemplares La verdad Porque son muy delicados ¿Verdad? Que sí son muy delicados Ustedes princesitas Mírenlas Ahí están Miren cómo se acomoda Una hermosa ejemplar Este está un poquito Estriñido Entonces Hay que ir Ahí se ve lo que está Estriñido Entonces todo eso Hay que checar Hay que checar Diario, diario, diario No, no Háganlo No pierden tiempo Estar checando Media hora Les toma checar Todos los corrales Miren Ahí están Todos Todos, todos Yo pues bueno Siempre me gusta hacer los videos Porque me gusta Cómo se ven los ejemplares Aquí Miren Entonces ahorita Le vamos a tomar foto Al becerrito Ese que había agitado Porque sí se Miren este Hola hermoso ¿Cómo está usted? Miren Este es un Es un Este Embrioncito Miren Luego luego se reconocen Los que son embriones Que son Son genéticas De De la De otras Princesas O vienen de 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 Importados Miren Miren nada más Qué guapos Vienen importados Los embriones De otras Grandes ejemplares De 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 otros lugares O de otros países Este es el Que es el que veo Que está rarito Si se ve Miren ahí se ve Cómo se le ve Cómo está inflado Cómo está respirando Demasiado rápido No es normal Bueno Pues aquí vamos a ver a otro Que vayan viendo Allí está echadito Miren Esto es Yo diario lo hago Y la verdad pues Miren Aquí está Hola chiquito ¿Cómo estás? Este tiene diarrea Miren ahí se ve Vamos a Vamos a checarlo Levantarlo Vamos parece chiquito Parece Y si Este becerrito Está guapísimo Miren Un gran ejemplar Grandes toros La verdad Entonces hay que checar Ahí que todo esto Reportar que tienen Tienen diarrea Ahí está Mirenlo Pero si también Este le voy a decir al doc Porque está demasiado delgadito Miren Como que no ha comido Y miren Y mirenle sus ojitos Como se le ven Como sumiditos Si se dan cuenta Miren Si lo ven Entonces esto es ayer fue domingo Entonces hoy Pues bueno Hay que checar todo Que todo esté bien Pero si miren Como se le ve su carita Como si estuviera malito Entonces este también Lo vamos a reportar Para que el doctor Los cheque No nos vaya a pasar Algo malo Y entonces Al regañado Voy a ser yo Porque tengo que reportar Todo esto a diario Para que no haya No haya problemas De nada Sale Pues bueno Pues esto es lo que Quería mostrarles Ah Quería mostrarles Otros de los hijos De escandaloso Vamos a ver a los hijos De escandaloso Por último Aquí están Miren Ahí están Todas las princesas Comiendo Pero si Si está malito Este miren Está muy delgadito Estrasijado Y todo Entonces ahorita Voy a reportarlos Miren Este es un hijo De escandaloso Este es un hijo De escandaloso Están echaditos Pero este es hijo De escandaloso Miren Guapísimo Toro Este otro También es hijo De escandaloso Ese que está allí Es hijo de escandaloso Ahí lo ven Estos tres Así como los ven Estos tres El echado Y los dos que están parados Son hijos de escandaloso Ahorita aquí Está un herford Este también Se va a preparar Para pista Un herfordcito De muy buena calidad Aquí está Este también es hijo de escandaloso Ahí está Miren Ahí está Miren Guapísimo Becerro Ahí se ve Miren Nada más La verdad O sea Honestamente Si están en el lodo No digo que Que no Pero tienen toda la parte De allá seca Miren Entonces esto Nada más Es limpiarles Es limpiarles Es dedicación Nada más Aquí hay puras Becerras Pero estos son los hijos de escandaloso Entonces este es uno Este es uno de escandaloso Por los que querían ver a escandaloso Pues aquí los tienen Vale Pues bueno Esto es lo que quería mostrarles Los hijos de escandaloso Que me los pidieron Que se los mostrara Pues aquí los tienen No son muchos Porque en esta área No hay muchos Vale Pues bueno Esto es lo que quería mostrarles Les mando un abrazo Saludos y bendiciones Y mucho mucho éxito Que la magia del éxito Haga que sus metas Y sus deseos Se realicen Ahí los dejo Con estos Hermosos Ejemplares Ahí está